¡Yeah! ¡Ay! ¡Ay, no más! ¡Quítate de la cena, perico que te tupo! ¡Oriente! ¡Ay, yo me voy a matar! ¡Oriente! ¡Caramba, me voy a morir! ¡Oriente! Y pongo punto final Que nace del corazón Con una salutación A todos los orientales y yyis De tan dignos ideales Que he inspirado desde aquí oriente Canto con frenesí Reciban mis admiradores Las más perfumadas florecen Tito Puente y la Lupe ¡Ay! ¡Yo me voy a morir! ¡Oriente! ¡Ay! ¡Yo me voy a matar! ¡Ajá! ¡Ay, no más! Tito Puente y que no se me caiga ¡Ay, ay, ay! ¡Tito Puente la bordo!